Porque mire, la rectora de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez, dio la bienvenida a 123 estudiantes de intercambio académico y 3 de prácticas profesionales procedentes de países de Europa, América y también de Asia, quienes cursarán clases presenciales en esta máxima casa de estudios durante todo el periodo primavera 2023. Agradeció que hayan escogido la máxima casa de estudios del Estado para realizar este programa de movilidad estudiantil. En este evento, el director general de Desarrollo Internacional de la UAP, José Ramón Eguíbar, puntualizó que además de un intercambio académico, la experiencia de movilidad representa un intercambio cultural y vaya que sí lo es. Informó que a la fecha la institución tiene 498 convenios vigentes con universidades de los cuatro continentes, América, Europa, Asia y África, con excepción de Oceanía. Sin embargo, informó que ya hay acercamientos también con instituciones de Australia y Nueva Zelanda para que estudiantes de esas latitudes vengan, vengan de intercambio estudiantil a Puebla. A los jóvenes que nos han hecho el gran privilegio de elegirnos para venir a realizar estudios, ya sea como parte de su formación académica o de sus prácticas profesionales, gracias. Es un gran privilegio tenerlos aquí y es motivo de orgullo para nuestra institución que ustedes, entre una amplia gama de posibilidades, hayan escogido a nuestra institución para estar aquí. Nuestra institución se honra con su presencia y para nosotros nos motiva, nos motiva para ser mejores, nos motiva también para recibir en el futuro a un mayor número de estudiantes. Y es que cuando se regresan a sus países se llevan un pedacito de Puebla y una parte de nuestra cultura y también es lo que dejan aquí con la visita que hacen a territorio poblano. Gracias.